Yo diría que me queda por hacer todo, porque afortunadamente he hecho mucho y he podido trabajar mucho y con compañeros de reparto, con compañeros de equipo técnico y con directores muy buenos y muy profesionales que me han enseñado muchísimo. A pesar de ser una de las actrices con mayor proyección en nuestro país, Adriana Ugarte no ha perdido ni ápice de su sencillez y naturalidad. Su secreto es afrontar cada proyecto como si fuera el primero, un truco que sin duda se nota en cada una de sus interpretaciones. Para mí cada proyecto es nuevo y creo que cada proyecto hay que enfocarlo desde cero, porque si no te equivocas, de verdad. O sea, como enfoques un proyecto pensando que como ya has trabajado con X director y al otro te vas a ir con los ojos cerrados, nada. La actriz acaba de presentar su último proyecto, la miniserie Habitaciones cerradas, un melodrama de época muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora. Os puedo desvelar que es una historia llena de contradicciones en la que conviven, sobre todo en el marco de Barcelona, que creo que es un marco de una belleza atemporal. Bueno, pues la época, la España de la época que estaba sumida en muchísimos conflictos, en muchísimas sublevaciones sociales por parte de trabajadores que estaban muy oprimidos por sus patronos, de una iglesia que ejercía muchísima fuerza con unas estructuras que constreñían especialmente a la mujer a nivel moral hasta unos niveles muy profundos, con una Barcelona que bebe muchísimo de todos los aires europeos y sobre todo de ese París que no estaba tan lejos. La joven interpreta a una mujer muy avanzada para la época, que a pesar de estar muy enamorada, estará sometida a los abusos de su marido. Para mí se formulaba como un reto, porque era una nueva aparición en televisión y en un personaje que a nivel temporal distaba muy poco, a lo mejor del tiempo entre costuras o de la señora, porque sobre todo menos de la señora que era 1920 y este personaje arranca en 1918. Para mí el reto sobre todo consistía en esto, en que personajes que a nivel temporal distaban tan poco, a nivel esencial, distarán mucho. ¿Pero con quién se encerraría Adriana Ugarte en una habitación? Qué difícil, creo que no me encerraría ni conmigo misma. La madrileña comparte esta historia de la mano de Alex García. Es pues muy bien, muy fácil. Ya la habéis visto, que no tengo nada que añadir a sus trabajos anteriores. Lo hace muy fácil, la verdad. Es muy intuitiva, es generosa y es muy bella. Y además tiene una belleza muy especial, que no es una belleza luso, sino que te quedas mirándola así, que es lo que yo tenía que hacer además como pintor. El actor da vida a Amadeo Lax, todo un Don Juan del siglo XX que poco tiene que ver con él. Yo realmente nada, yo no tengo nada de Don Juan. A mí me gusta gustar, como todo el mundo, y eso es una de las virtudes que tiene Don Juan. Pero yo realmente nada, no tengo esa capacidad. Tiene que tener una seguridad el Don Juan, de la cual me veo muy lejano a día de hoy. El madrileño, muy aficionado a la pintura, ha tenido que recibir lecciones para retratar a su mujer en la ficción, Teresa Brusés. Fui a clases de pintura, todo el tiempo que estuve en Barcelona, cada vez que no rodaba iba con un maestro, con un pintor, que de hecho fue el que hizo las pinturas que luego hace Amadeo, porque obviamente no llegué a ese nivel. Por lo menos me enseñó a coger el pincel, conocí una modelo suya, vi cómo era la relación de pintar, tener una modelo, pues la paciencia que tienen que tener y la capacidad que tiene que tener el pintor también de hacer que se sienta cómoda.